...espejo, trae a un elenco de madres que van a participar con usted en este homenaje a las mamás del Rojo de Chile, del Clan Rojo y de este programa. Sí, pues, vamos a hacerle un homenaje a todas las mamás de Chile, acá, junto a los compañeros del Rojo y a las mamitas que vinieron hoy día a acompañarnos. La canción que vamos a hacer ahora, Rafa, es una canción inédita. ¿Sí? Inédita. Una canción inédita mía, tuya. O sea, no la compuse yo, pero la canto yo, no la ha cantado nadie más. Así que, oye, es algo que vamos a promocionar acá. Oye, cuéntenme una cosa, Jaime, ¿de quiénes son las madres que van a participar aquí con el Tocotoco? A ver, aquí está, aquí está la mamá de Yanina, ¿no? Y que vino con la hermana chica, ¿ah? Yanina anda por ahí, anda con un dibujo, lo único que quiere mostrarlo, ya lo vamos. Así es. Aquí está Miriam. La mamá de Cristel. Miriam y Cristel, ah, de colegio. Eso, eso, está bien, ¿ah? Aquí ya estamos más grandes, ¿ve? Aquí tenemos una guaguita, una niñita que entra al colegio, una Lola que está por salir del colegio, que es Lisseti. Lisseti Alfaro. Con su madre. Y aquí tenemos aquí al galán de la muchacha, ¿ah? La mamá de Pablo. La etapa del disco más grande. Pablo Rojas. Mira, todas las etapas de la mamá, todas las etapas de la vida en esta canción. Aquí está un trabajo inédito para su nuevo disco, para las radios, para todos. La música, la voz del Tocotoco. Luis Pedraza Espejo. Luis Pedraza Espejo. La última beso, en mi corazón, recuerdos, recuerdos. Sé que se llevó mis sentimientos. Ya me está y sigo mirando al cielo Para verla entre palomas blancas Sonriendo, sonriendo Yo sé bien que nunca volverás Tu habitación oscura está Voy a amarte hasta la eternidad Para llorarte más Nadie me enseñó a vivir sin ella Pero sé que no puedo olvidarla Y me duermo para recortarla Es mi forma de amarla Yo sé bien que nunca volverás Tu habitación oscura está Soledad en la soledad En tu rincón Mamá Linda canción Con linda canción Cada una de las etapas de la madre Cuando somos pequeñitos Cuando ya estamos entrando al colegio Cuando abandonamos la etapa escolar Y cuando ella nos suelta Nos mandan al mundo del trabajo Bueno la canción es un mensaje Si se pudieron dar cuenta La mamá ya se había ido Y para toda la gente que tiene a su madre Que la sepa aprovechar Ahí tenemos muchas mamás Es importante que cada día le digamos que la amamos Así que un homenaje a todas las mamás Que están con el Señor Con Dios arriba Y para las mamás que están Vivas junto a nosotros Bueno el Señor Azalea Está preocupado de todas las madres Hice un descuento especial En sus tiendas Para este fin de semana Por lo tanto